A fin de mes comenzará la remodelación del Parque Italia en Valparaíso, obras que se extenderán por ocho meses y que buscarán cambiarle la cara al sector. Los trabajos, eso sí, implicarán el adiós de las ferias comerciales que ahí se instalan. Tomás Ochoa, director de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Valparaíso, explicó al Mercurio de Valparaíso que este es un proyecto que ya se encuentra adjudicado, es una obra que cuesta alrededor de 2.300 millones de pesos. Gracias por ver el video.